bienvenidos a los tutoriales de vidmrr lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser crear un sitio web desde cero un sitio web dinámico con jquery para poner en práctica lo que hemos aprendido en nuestros tutoriales de jquery lo que vamos a hacer es algo como lo que estamos viendo en pantalla este es el diseño que hice primero en photoshop todavía no lo hago en html vamos a hacer juntos para ver si no sale es un sitio web de una página porque es lo más fácil que podríamos hacer para para empezar a ver cómo funciona jquery adaptarla a un sitio tenemos que bueno es un menú tenemos un parte va a ser un slider de imágenes que pase obviamente las imágenes no son las que vamos a usar tenemos cinco actos son cuatro secciones más aparte la de la del slider servicios trabajo lo que comúnmente tendría un sitio web sencillito las preguntas frecuentes si es que su sitio es provee algún servicio y obviamente contacto y derechos reservados políticas etcétera no estas cosas entonces lo que vamos a hacer va a ser transformar este diseño a html muchos usan aquí photoshop para exportar y quién sabe qué pero eso no me sirve no sirve ahorita lo que vamos a hacer es si echarle el texto aquí codear desde cero lo que siempre hago con los diseños es sacar una estructura de qué es lo que tendría cada cada elemento y este es también lo que obtuve es muy aconsejable hacer esto entonces vamos a empezar tenemos aquí nuestro documento html ya está lo básico el doctor blanco no va a usar tanto realmente no vamos a usar tanto html 5 más que las configuraciones iniciales porque está en discurso de html 5 así que vamos a empezar primero obviamente necesitamos como nos dice nuestra estructura un contenedor entonces necesitamos un div que se llama el container ok vamos a ponerle de comentarios cómo se llama esta capa cuando termina para saber qué capas vamos a estar modificando entonces tenemos un container y si nos fijamos bueno tenemos un menú también antes de empezar con todo y de menú muy importante igual comentario ya verán por qué uso estos comentarios entonces este menú primero tiene es una lista más un link y luego tenemos 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 un link y luego entonces necesitamos servicios ya no tenemos esto lo que veamos son cinco veces el de en medio como es el logo ahorita lo dejamos vacío no mientras vemos si usamos una imagen o lo codificamos con h con hojas de estilo no trabajo tenemos el fact preguntas frecuentes contestadas y el contacto entonces ya tenemos nuestros nuestros links de nuestro menú tenemos ya nuestro menú y ahora si viene la interesante vamos a ver tenemos que son cinco secciones entonces la primera se llama slider divide slider vamos a copiar este 5 2 a ver slider vamos a poner aquí otro test se va a llamar este trabajo a no servicios 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 trabajo que le cambiamos estamos otra tras tres creo que estamos en fac 2 4 y contacto nos falta también obviamente el pie de página claro footer y listo ya tenemos nuestras cinco o seis secciones contando el pie de página lo que necesitamos ahora obviamente es ir desarrollando cada una lo primero en el slider necesitamos una capa aquí ya no lo puse pero necesitamos una capa lo vamos a dejar así xm container slider ahí está listo listo vamos a ponerle también de comentario container slider es muy importante porque mientras más capas se usen dentro de dentro de capas vemos que no sólo de la identación tiene que irse extendiendo sino también tenemos que ir viendo que ya no es tan fácil notar donde termina una capa y donde empieza otra en servicios lo que queremos es un h2 no un título de h2 después nos pide que creemos otra capa pero que tenga una clase que se llame contenido obviamente este h2 tiene el título de la sección contenido y dentro de ese de esa clase un párrafo dos o uno pero vamos a usar un lorem vamos un texto normal lorem ipsum mientras para rellenar entonces aquí terminamos con comentario se llama contenido lo que vamos a hacer es copiar estas dos cosas porque de aquí en adelante todas las capas usan ese mismo esquema entonces copiamos obviamente tenemos que cambiarle aquí el título trabajo en el FAQ también aquí si se empiezan a dar cuenta ya está creciendo el número de capas y si no tuviéramos tantos comentarios para identificar no sería un poco más difícil de saber qué capa estamos manipulando no más que nada porque son contenedores no es tan fácil tampoco contacto y bueno la del pie de página pues esa no tiene nada de eso nada de eso ahorita por lo mientras vamos a ponerle un derecho reservados listo entonces nos vamos a regresar ya tenemos estructuras básicas vamos a poner las capas en donde van a ir nuestros nuestro jQuery no entonces bueno este slider ya está tendríamos que poner después las imágenes pero eso lo arreglamos después entonces en trabajo regresamos a trabajo aquí no falta servicios aquí está necesitamos una capa que se llame acordeón servicios divide acordeón servicios por lo mientras lo dejamos así ahí está y obviamente el nombre listo tenemos que en trabajo aquí bueno aquí si le explico un poco más detalle porque es más fácil de codificar necesitamos el slideshow puse slider me equivoqué es slideshow entonces aquí nada más necesitamos cuatro imágenes 1 2 3 4 listo obviamente el comentario de que acaba nuestro contenedor en fac nos bajamos a fac necesitamos un acordeón fac entonces si muy original div y de ahí está acordeón fac por cierto ni piensen que les voy a poner este código para descargar el chiste es que aprendan y repasen un poco html así que lo siento van a tener que copiar todo a manita acordeón fac así como yo realmente es muy difícil contacto y bueno contacto quizás es lo que tiene más código entonces necesitamos que necesitamos en contacto necesitamos un formulario tenemos este formulario por entonces vamos a definir nuestro formulario formulario acción ahora que no le ponemos ningún tipo de acción queremos una etiqueta le veo por esto no sigo ahorita un nombre obviamente y imputs tenemos que tiene que tener una clase que se llame campo como nos dice nuestra estructura necesitamos son tres entonces necesitamos un id obviamente el pongo text fill nombre y un salto de línea copiamos estos dos tres veces ahí está son tres nada más nombre correo electrónico electrónico nbsp ahí está ah no no este es espacio blanco es a o q ahí está para darle el acento entonces tipo text campo text fill correo electrónico asunto text fill es asunto claro y necesitamos otro aquí pero ya no necesitamos el input sino un text área le quitamos el nombre parte donde lo necesitamos text fill el mensaje aquí está mi 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 mensaje la pura estructura html sin nada de estilo sin nada de colores sin nada de nada entonces entonces es lo que vemos este en este tutorial de html espero que les esté gustando ya tenemos básicamente un poco de menos de 20 minutos la estructura en el siguiente tutorial veremos como ir configurando las hojas de estilo y progresivamente todos los artilugios en jQuery para que quede nuestro sitio completamente dinámico entonces nos vemos la próxima cualquier duda no duden en dejarla en los comentarios adiós aquí está mi mensaje aquí está mi mensaje